Volveré a tu lado, otra vez a tus pies Haría lo que fuera, por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví junto a ti Haría la vida, por estar contigo En lo que seré, no sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor, vuelve a mí El exceso para respirar se me va Y sin ti yo me muero, me puedo afinar La siento y no muero, exclaman y gritaran Insisto que mi vida del mundo se afirma Y mi pensamiento, mi alma se alegra Cuando ya eres mía Mi alma se entretenece a dotar a tu carrera Salgo, Dios mío, no puedo aguantar esa taranza Es mi alabanza que te canta Volveré a tu lado, otra vez a tus pies Yo haría lo que fuera, por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví junto a ti Yo daría la vida, por estar contigo En lo que seré, no sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor, vuelve a mí Mi alma de tu cifra, mami Porque te mola, no quiero ver tan solas Cuando llegan a la hora Vemos juntos tú y yo, broma del amor Eso es lo que yo quiero Mi alma se desvanece Mi corazón se entretenece a dotar a que ya no estás Porque conmigo no vuelves Quieras por la vida, por estar contigo Por eso no te lo hago, mami Vuelve conmigo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, mamacita que te necesito Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve a mí Vuelve a mí Otra vez a tus pies Daría lo que fuera Por estar junto a ti Recuerdo los momentos que viví Junto a ti Yo me muero, me muero Con la cifra, cito y no puedo Es una manila y cara Es una camisita de ruedas Y mi pesada Por estar junto a ti Por recuerdo los momentos que viví Es una mancha que viví Junto a ti 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 Junto a ti